Durante este fin de semana, las autoridades de policía llevaron a cabo planes preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos del distrito, esto con el fin de continuar impactando contundentemente la delincuencia. En compañía de nuestras unidades del tránsito, todas las especialidades de nuestra Policía Nacional, el Grupo Nipol, el Grupo Redacción, con integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, impactando en diferentes sitios donde han sido afectados por la problemática, especialmente en lo relacionado con los hechos de hurto y el hecho del homicidio. Es así que el día de hoy llevamos aproximadamente 20 motocicletas inmovilizadas, pero son 20 motocicletas donde los tripulantes y las personas que se movilizaban en esas motocicletas, primero no tenían la documentación, segundo portaban armas blancas y tercero portaban estupefacientes. En estos operativos a algunas personas se les halló armas blancas, estupefacientes y hasta teléfonos hurtados. Es de resaltar que hay casos especiales como un actor criminal donde le encontramos cuatro teléfonos celulares, especialmente teléfonos celulares hurtados. Es de resaltar que estas personas tienen antecedentes por diferentes delitos y se han visto inmersos también en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Aseguran las autoridades que se lograron identificar algunos vehículos relacionados con hechos de hurto. Donde esta motocicleta, especialmente aquí las placas, está relacionada con hechos, especialmente con el tema del hurto. Yo quiero aquí aprovechar a todas las personas que nos están observando, que nos están viendo, que si esta motocicleta y la persona que la conduce está involucrada en un hecho delictivo, que por favor se acerque para colocar la respectiva denuncia. Las autoridades continúan instando a la comunidad a realizar la respectiva denuncia en caso de ser víctimas de algún delito o evidenciar alguna actividad sospechosa. Gracias.